La radio sino también en directo y estamos viendo la cantidad de gente que se acumula en la parte ya de la entrada de meta del propio casco de Barlovento. Estamos viendo la caravana de Copla Palma, una vez más, las felicidades y como no, una prueba solidaria de muchísima gente que colaboró para aquellos que lo necesitan. Copla Palma ponía la caravana de seguridad y además ponía el coche cero para que lo tuviese también de copiloto la propia alcaldesa, Vanessa Rodríguez, que estuvo ahí también de copiloto en este coche de Copla Palma. Muchísimo público más que nunca, un buen montaje y todo el previo fue con muchísima gente en Barlovento. El primer susto nos lo llevamos nada más a subir los primeros coches de seguridad, subió el triple cero, doble cero y el cero. Bueno, pues nada más llegar a línea de meta, es ahora a la una de la tarde en el archipiélago Canario y bueno, pues tuvimos el susto con el tema del incendio. A partir de ahí, hubo que esperar, sacar muchísimas medidas de seguridad que habían en el propio trazado para acudir a la zona de Maso, de Tigalate, con ese incendio y volver otra vez a poner la prueba en marcha. 40 minutos más tarde, arrancaba esta 35ª edición de la subida a Barlovento. Estamos viendo en imagen a Adán Concepción con el Boján Lupo, que sería el encargado de poner la carne en el asador. Dos mangas, se decidió a solo disputar dos mangas en cuanto a la clasificación se refiere. Hemos visto pasar a Luis Alberto Pérez con el Honda Civic, que terminaría en la posición número 18. Adán Concepción con el Lupo, terminaría en la posición número 27. Y ahora mismo, en pantalla, el vehículo número 2 de Luis Alberto Pérez, como digo, con el Honda Civic, terminaría en la posición número 18. Y el número 3, el que vemos ahora mismo, López El Corsa, que al final, bueno, pues se quedaría Raúl Hernández en el puesto 25 de la clasificación general. Hay que decir, 39 eran los inscritos, 4 que no se presentaron, o a Adalberto que tuvo un problema, o a Lorenzo Fernández, que tampoco fue así. Y como hemos comentado, Gustavo Bolaños y Feli Brito, ya se había adelantado, que no iban a tomar la partida en esta prueba. Porque sí, el poli de los llanos estaba previsto, pero al final no pudo tomar la partida, como digo. Qué bonito, llegó un mensajito, hola, te estoy viendo en la cueva con Avian, Carlos Martín, a José Pérez y Luisito, pero Perico no ha llegado todavía. Un besito de Miguel Ángel Quintino, que todavía está en la isla de La Palma. Pues un saludo para él también, y un saludo para, bueno, pues toda la gente que nos está viendo en directo ahora mismo. Coche número 4, el que vemos con algún problema, Eduardo Enrique Felipe con el Toyota Starlet, que vemos ahí que se ve, bueno, se hundiría en la clasificación general después de las dos mangas, porque el entrenamiento serviría como manga oficial, quedaría el 31. Junior Plasencia, el que vemos ahora con el Citroën Saxo, sin embargo se metió entre los 15 primeros, quedando el 14 de la clasificación general. Y como pueden ver las imágenes, mucho más público que los últimos años en Barlovento. Nos alegra muchísimo que no se pierda la afición en esa parte tan bonita de la isla de La Palma. Bueno, pues más participantes llegando a línea de meta, varias tomas, esa es la línea de meta, esa es la línea de salida, nuevo recorrido, 6 kilómetros, 900 metros. El Citroën Saxo, Jorge Rodríguez Pérez, recuerden que los 11 primeros estaban dentro del trofeo de promoción. Bueno, pues ahí estamos viendo ese Citroën Saxo, del amigo Junior en pantalla, también entrando en línea de meta en esa gasolina, esa paella de izquierda. Preciosa, rapidísima, y está el vehículo número 6 de Jorge Rodríguez, Citroën Saxo, número que al final terminaría en la posición número 24. Carrerón, Ian, el del vehículo número 7 comentábamos hoy en la radio de Ayosep Pérez. Totalmente, el hombre revelación para quien les habla, Ayosep Pérez con el Citroën AX GTI, fue séptimo de la clasificación general y ese es el vencedor. Y además que ya tenía un registro muy bueno del año anterior y bueno, pues puso todo lo que tenía que poner para sacar adelante ese AX y terminar séptimo clasificado. Un hombre de la tierra, eran seis participantes por primera vez de Barlovento que estaban participando, Carlos Alexis Martín, el que vemos ahora mismo, que seguro que está en la cueva también viéndonos, o el coche número 8, el que vemos que terminar se metía el 12 de la clasificación general con el Honda Integral. Y bueno, aquí un saludo para él, para su hermano, para su padre y para tanta gente que sigue el mundo del motor en Barlovento también, esa familia que participaron los dos hermanos. Más participantes tomando la partida, ahí está el vehículo número 9, Alejandro Cairo Ventura, que con el Peugeot 106 Rally, también estaba inmerso dentro del trofeo de promoción, terminaría en la posición número 30, también uno de esos conos, evidentemente, bueno, pues han delimitado la zona con ese carril lento, era un poco, bueno, pues esa petición que hacía el propio comité organizador para delimitar, como digo, el propio trazado. Vehículo 9 entrando en línea meta, Alejandro Cairo, terminaría en la posición número 30. El que vamos a ver ahora, el vehículo número 10, Héctor Javier Padrón, con el Hyundai Get, que saldría con el número 10 en las puertas, como estábamos comentando, y quedaría en el 29. No tiene nada que ver, los que están viendo la salida de Barlovento con lo que era antes, anteriormente la ciudad de Barlovento, pues salía desde el propio barranco donde partía San Andrés y Saucet de Barlovento. Tan paquetadora. Tan paquetadora exactamente, ahí era la salida, muchos años, pero por el cambio del trazado, que está en obra, y lleva ya un par de años en obra, pues ha habido que cambiar lo que es la salida y parte del trazado, como estaba comentando bien, que se delimita con esos plásticos que se ponen ahí. Un poco para que no sea tan rápida la prueba. El coche número 11, el que vemos, el de Pedro Rabau, Arocha con el Citroën C2, que al final sería el puesto 20 de la clasificación general para él participando, entrando dentro de la historia de la rampa de Barlovento, 35 edición de tantas bonitas carreras que hemos tenido la suerte de poder ver en el norte de la isla de La Paz. Y siempre destacamos a los vehículos dentro del trofeo de promoción, pues 11 fueron los que tomaron la partida. Curioso, bueno, el dato, dos participantes dentro del grupo T, uno de ellos, el Renault 5GT Turbo de Sergio Acosta, saben ustedes que este año, pues, bueno, pues se saca fuera de la clasificación de la categoría de turismo este tipo de vehículos, este es un grupo T, al igual que el de Modesto Martín, el M5, pues este fue el ganador del grupo T, Sergio Acosta, con el Renault 5GT Turbo. Vemos ya al participante número 15, Tomás Alcerno Méndez Martín, con Renault Clio, que al final sería el puesto 22 de la clasificación general. Estamos combinando las imágenes de la salida, que estuvo por ahí Magali con Marco, también imágenes que vemos ahora en el centro del tramo grometrado, nuestro compañero Mingo Fariña, que no se pierde una prueba, va a ser historia, ha ido todas las pruebas del Campeonato de Montaña a toda Canaria. El pasaporte. No sé si era el hierro, lo está presionando para ello, y también estuvo ahí grabando esas imágenes, como digo. El coche número 15 de Tomás Alcerno Méndez, con Renault Clio que habíamos visto, y ahora a Tomás Felipe, que aprovecho para saludar a su hermano que siempre nos ve, el coche 16 que quedó en el puesto, 21 Tomás Felipe, y un saludo para el enfermero de su hermano, que seguro que está por aquí por Santa Úrsula Viendo. Prueba puntual para el Insular, prueba puntual para el Campeonato Provincial de Montaña de Santa Úrsula de Trenife, y estamos viendo el vehículo número 17, el de José Israel Israel Cairos Ventura, con el Peugeot 206 AXS, José Israel Cairos, que con ese 2A número 17 terminaría en la posición número 28, de un Peugeot a un Mitsubishi. Sí, Mitsubishi don Manuel Rodríguez, que no se pelea con nadie, que hace su carrera, el padre que quedó segundo clasificado de Samuel, ahí lo vemos, su edad tiene, y el hombre se participa y se lo pasa bien. El 23 de la clasificación, el aldo Manuel Rodríguez, a su edad, y quedó contento, como digo, con el Mitsubishi, el coche número 19. Rampa ancha ahora, necesita de caballos para estar en la parte alta, otro vehículo que aparece en pantalla, el Renault Clio V6 de Pedro Roberto Concepción, que al final terminaría en la posición número 17, no estamos muy contentos con su carrera el pasado sábado, pero nos alegra muchísimo siempre ver al amigo Pedro, que participa en cada una de las pruebas que puede en la isla de la Palma. Tranquilos que la cinta donde se grabó semprano ya la hemos tirado, ya sabemos que falló, y la cinta la tiramos esta mañana, fue lo primero que hicimos para llegar a la tele. El susto, el que se llevó el vehículo 21 de Cristo Santana, Porsche Carrera, la primera manga oficial, 16 de la clasificación general, nos decían que iba muy muy rápido y además dando espectáculos y un sustito. Se dio un sustito, se salió de la pista, no pasó nada, bolló una puerta nada más, ningún tipo de problema y estará en la próxima prueba, no en el Hierro, me decía esta mañana por un WhatsApp, pero sí en la próxima aquí en Tenerife, en septiembre, que será el Valle Jiménez, la próxima prueba en la que va a participar. Un poco de senderismo que hizo el hombre con el Porsche, un abrazo muy fuerte para Cristo Santana. Julián González, en pantalla, Citroën Saxo, VTS, otro del pueblo. Sí, sí, otro que caminó, y va a llegarse y caminó, al final terminó en la posición número 11, ese vehículo número 22, el de Julián González Paz. Mezclando la salida con el puesto, el coche número 23, de Carlos Javier Barreto, el Renault Megane, como dice un amigo tuyo. Un buen amigo. Quedaría en el puesto 26 de la clasificación general. Si usted acaba de llegar a casa, no se ha perdido mucho, esto es Barlovento. Estamos hablando de una prueba con muchísima historia, una prueba que han pasado los mejores pilotos de Canarias, y más allá, porque estuvo también Aitor Zabaleta, recuerden, en el 94, participando en esta prueba. Ahí está. El coche 24 de Mario Ángeles Camacho. Mi buen amigo Mario Camacho, con el Renault Clio Sport, le mando un abrazo muy fuerte, felicidades. Confirma que va a estar en el rally del próximo día 1 en la isla de La Palma, en Cielos de La Palma, y ahí está entrando en línea de meta. Otro plano que tenemos, fantástico, al final terminaría en la posición número 13 de la clasificación general, y decimos quinta edición de la subida a Barlovento. Armando Díaz, que viajaba de Tenerife, ahí con la escudería del Valle de Huimar, para dar espectáculo. Por cierto, saltó algo de aquí del coche en una de las pasadas, ahí lo vemos. Un trozo de rueda o algo del guardalodo. Un trozo de goma, un trozo de goma. O fue rueda o fue algo del guardalodo, sí, fue fuertísimo. Bueno, pues felicidades para él, que se metía entre los 10 primeros, Armando Díaz, con el BMW, que daba el 8 de la clasificación general, y además, dando espectáculo en una de las manos. Lo entendido además con su tiempo. Hoy estamos viendo el 27, primera vez que tomaba la partida en Barlovento, estaba encantado de compartirlo con la afición, y además, bueno, pues terminaría en la posición número 15. Pero me quito el sombrero con Cristo, hizo un esfuerzo por estar allí, divertir a la afición, y el objetivo estuvo más que cumplido. Que le esperamos también en el Hierro, el próximo día 25, está Emi recibiendo ya ahí las inscripciones para el día 25. Iván Martín, el otro, el hermano, salía con el coche 28, el coche prestado o emprestado, como dicen por aquí por el norte, y que quedaría noveno clasificado. Un tal Iván, ¿se acuerdan? Que era el único piloto que había de Barlovento. Pues ahora seis pilotos con él. Tal hermano corre. Bueno, pues Iván quedó noveno de la clasificación, con ese coche que le prestaron, y fenomenal. Y Héctor Morales dando espectáculo, el piloto Gran Canario afincado en la isla de La Paz. Cruzando y además yendo hacia adelante, como tiene que ser, fantástica carrera la de Héctor Morales con el M3, terminaría sexto de la clasificación general, magnífica temporada, la que está haciendo Héctor, metiéndose arriba, el radio le está saliendo muy bien, y en definitiva, como digo, va a estar metido en la parte alta de esa clasificación del campeonato insular a final de temporada. Ralladores, Fran se dio un saltito para allá, que su pueblo fue con la mujer, con sus hijos, se lo pasó fenomenal el fin de semana, y quedó el décimo de la clasificación general. Un saludo de aquí, a Francisco Javier de Francisco, con el Honda Civic, como digo, décimo de la clasificación, y es otro piloto que trae la historia de Barlovento, porque en su día, le dieron el trofeo de la afición. Ahí estamos viendo a Modesto Martín, no tuvo mucha suerte, con respecto al rendimiento del motor, incluso, bueno, pues tuvo algún que otro problemilla con él, pero el M5, sí se portó a las mil maravillas, dando espectáculo en cada una de las curvas de esta rampa de Barlovento. En el cristal de atrás ponía, gracias a la afición de Barlovento. 31, ahí está Modesto Martín, Grupo T, fue segundo clasificado, y ahí está. Casi se compra un solar, casi se compra un solar ahí en Barlovento. Qué buena carrera para Samuel Rodríguez, luego escucharán su entrevista, en la que dice que nadie cuenta con él, y ahí está, subiendo al podio en dos ocasiones ya. Samuel Rodríguez, quedó segundo clasificado, muy buena carrera, y quedó muy contento, enseguida van a escuchar lo que nos comentó. Efectivamente, gran coche, coche que perteneciera a Griserio Rodríguez, en manos ahora de Samuel Rodríguez, y que poco a poco le va cogiendo el truquillo. En pantalla ahora mismo, Miguel Ángel Quintino, no tuvo suerte, tuvo un trompo en la primera manga oficial, sigue estando en la isla de La Palma, un abrazo muy fuerte para Quintino, lo pasamos en grande con él, y en la segunda volvió a tener el mismo problema, que en el propio rally, nos lo comentaba en la retransmisión que hicimos, el equipo de Formula Motor, el pasado fin de semana, en Barlovento, en los exteriores de los locales Maragú. Tremendo, nada más que el corazón que tiene Quintino, y a veces, el corazón que pone por dar espectáculo, y porque la gente lo siga queriendo, como lo quiere. Vemos ahí Bar Armas, que fue el piloto de que se le dio el trofeo de la afición, y además que dio espectáculo, y encima también subía al podio, quedando tercer clasificado, como digo. Efectivamente, además sorprendiendo a más de uno, Iván Armas, que con el M3 no lo había hecho muy bien, en el primer de los pasos, pero fue buscando un registro bueno, y fíjate, que al final fue tercer clasificado, en la rampa de Barlovento, otro hombre, que no estuvo contento con su carrera, aunque le agradecemos muchísimo su participación, fue el amigo Chicho, José Francisco Acosta, que con el Porsche 911, al final estuvo a un peldaño, del tercer cajón del podio, es decir, cuarto clasificado, el amigo Chicho, con el Porsche GT3. El que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y también dentro de un momentito, pues Víctor Concepción, que al final no quedó contento, se fue, no pudo meterse dentro de la lucha, y le vemos, y es que no es fácil, después del golpe, después de la avería, pues poco a poco, nuevamente habrá que ir haciendo, el Mitsubishi más efectivo, si cabe como ya lo era, Víctor, que al final fue el quinto clasificado. Bueno, pues solo una barqueta, no, vamos a ver primero a Miguelito Suárez, efectivamente, a Miguelito Suárez, que me faltaba ya decía yo, que dedicaba, su primera participación, en Fórmula Motor en el previo, su carrera, su futuro hijo, o futura hija, que creo que es niña, efectivamente, y después, cuando terminó la carrera, dedicaba, bueno, pues el triunfo, y además metiéndole, cuatro segunditos, al segundo clasificado, fantástico Miguelito Suárez, que entra, en la historia de la subida a Barlovento, se lo dedicaba a su abuelo, que no lo estaba pasando, nada bien, fantástico. O es lo que viene de la competición, que el padre y su abuelo, los dos corrían también, en el mundo del motor. Efectivamente, ya estamos viendo a Aníbal Luis, solito él, digo, espectáculo también, se lo pasó en grande, y fue el vencedor, dentro de la categoría de SM, Imágenes, que hemos disfrutado, esta 35 edición de la subida a Barlovento, y esperando también, los mensajes de los aficionados, que son muchos, dice uno por aquí, Susi Carpintero, y Andila Cipriano, que Fabiola me dijo, que solo me faltaba comprar un Seat, para que me regalaran, porque los premios de ella, me han tocado últimamente. Pues sí, ya le dio las gracias también, y bueno, desde aquí, un saludo para él, que fue a recoger la entrada, que le dio, Cuanza Seat, solo falta que cambie el polo, por un Seat, le dijo Fabiola. Efectivamente, vehículos que bajarían nuevamente, hacia la línea de salida, recuerden que solo se llevaron a cabo, dos mangas, con esto del incendio, pero, me quito el sombrero, con los aficionados, que se dieron cita en gran masa, a disfrutar, de esta mítica subida, subida a Barlovento, aquellas historias, en su 35ª edición, primera carrera solidaria, automovilística, en la isla de La Palma. Mucha gente que colaboró también, con ese detalle, de llevar alguna cosita, para la escudería, para los más necesitados.